¿Qué te pareció el Campa de este año? La verdad que me encantó porque la pasé muy lindo, aparte que recibí un montón de dios. Me di cuenta de que había cosas que no había superado, había cosas que me dolían, que ahora ya se fueron, aparte mis cargas y todo eso. Aparte la diversión, cómo la pasábamos, nos re divertimos. No sé, hablábamos toda la noche y la verdad que la pasé recopada. ¿Algo muy bueno? Todo para mí. ¿Todo? Todo. ¿Mejor que el año pasado? Mucho. Gracias.